buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es john levy analista político y comunicado gracias por estar aquí gracias por suscribirse compartir agradeciendo a las personas que visitan la john levy.com las noticias como son la página que te comunica que te da a conocer todas las noticias que suceden dentro y fuera de república dominicana recuerde suscribirse comentar y compartir ya que ustedes son la magia que hace que este contenido crezca recuerde que estamos disponibles para ustedes 24 7 a través de nuestro grupo tanto de telegram como de whatsapp abajo están los links para que usted pueda comunicarse con todos nosotros dar a conocer sus noticias ustedes saben que nosotros crecemos gracias al apoyo de ustedes ayer se hizo viral o conocido un vídeo en donde esta joven un castillo que trabaja que elabora en telemicro fue a buscar a su padre a una votación del discrim y vamos a ver lo que sucedió y lo que hoy está haciendo ese coronel del crimen aparte de eso vamos a estar hablando de una de las posibles razones reales por la que mickey breton habría perdido esfuerzos que hoy día anda dando unas ruedas de prensa usted sabe no como si fuera una una figura pública y una un poquito más hablaremos de que como continúa haciendo la el abuso policial en república dominicana pero antes de continuar vamos a ver el vídeo de esta jovencita este es el vídeo escuchemos no 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 señores me encuentro en la votación policial del departamento de bocachita ya yo acudí aquí hace unos minutos porque se habían llevado a mi papá detenido. Ellos rompieron en la casa, tanto de mi hermano como de mi papá, no sé buscando qué ni no sé qué, y se llevaron a mi papá detenido. Al yo no saber la situación en que se lo habían llevado ni lo que había pasado, me informan que lo tenían detenido aquí y yo vengo inmediatamente. Cuando yo llego aquí, que vengo a hablar con una persona de cargo, y le estoy preguntando qué es lo que está pasando, que por qué mi papá está detenido y que si ya tienen una orden para ellos llevárselo detenido. Entonces el coronel me dice, no sé si el coronel, pero la persona que me atendió, me dice que quién soy yo, que ellos no tienen que darme ninguna explicación, que mi papá está detenido y hasta que no completen el proceso, él no se va a ir. Digo, pero detenido, ¿por qué? De mi explicación. Y él se puso bien violento, entonces yo agarré y me puse a grabar para grabar su actitud. Bueno, pues él me quita mi teléfono, me lo estraya y lo retienen. Me sacan violentamente de la votación policial que está ahí. Hay empujones, todos los que estaban ahí, diciendo que yo no me van a dar ninguna declaración y que yo no tengo que ir a buscar ninguna información. Entonces mi pregunta es, señor Guzmán Peralta, ¿Hasta cuándo los ciudadanos, trabajadores de la República Dominicana, van a estar aguantando los abusos? Miren, ese es, ese fue la persona que me agredió, ese que va a ir. Entonces, Guzmán Peralta, ¿hasta cuándo los abusos de sus miembros de la institución de la Policía Nacional contra los ciudadanos? Que simplemente nos levantamos día a día para trabajar, para buscar el sustento de nuestras familias. Cuando los verdaderos delincuentes que están en la calle, ellos lo dejan como nada, ¿por qué? Porque son socios de ellos. ¿Hasta cuándo, Guzmán Peralta? ¿Hasta cuándo, señor presidente? ¿Hasta cuándo? Esa es una realidad, si usted sigue nuestra página, ahí la gente empezó a comentar, si usted sigue nuestra página, principalmente nuestra página de Instagram, y esta misma, podrá ver cómo constantemente nosotros vivimos publicando eso, y ese es el pan de cada día, mire, para muestra de un botón, mire, para muestra de un botón, este fue un video que publicamos, hoy mismo, mire, mire, tengo entendido que este policía, mire cómo le hace con la pistola, Como él sabe que lo están grabando, mire cómo guarda la pistola. Estamos más que claros que si ese flaco, ese policía, supuesto policía, no tiene esa pistola, no le hace eso a ese ciudadano. No se lo hace porque, lamentablemente, hay policías, no todos, pero hay policías, que solamente quieren actuar de abuso, de abuso con el ciudadano, porque lo que ella dijo es real. La policía sabe dónde están los delincuentes. La policía está consciente, sabe dónde están los delincuentes. Y en contubernio, muchas veces con estos, que son los que le dan las armas, muchas veces, a los propios delincuentes, porque yo he denunciado eso, no es un invento de John Levy, ni es un invento de la señorita. Los mismos delincuentes muchas veces son armados, ¿por quién? Por la misma policía, entonces, cabe la pena preguntarse hasta cuándo. Vamos a ver estas declaraciones que ella dio en torno al caso. Continuamos. La periodista Ruth Castillo, de Noticentro, Canal 13, del grupo Telemicro, denunció que fue agredida por el encargado del DICRIM, del destacamento policial de Boca Chica, a donde acudió a investigar sobre el apresamiento de su padre. La comunicadora demanda acciones contra la gente que destruyó su teléfono para evitar que grabara. Luis Miguel Paniagua con los detalles. El padre de la comunicadora fue detenido en su hogar sin que hasta el momento se conozcan las razones, lo que motivó a la periodista de Telecentro a acudir al destacamento para enterarse de los motivos. Sin embargo, allí fue maltratada verbalmente por el teniente coronel Carlos Gabriel Salas, encargado del DICRIM en Boca Chica, quien además le rompió su teléfono celular. Yo le digo, pero ustedes de la Policía Nacional están actuando bajo supuestos. No se supone que para ustedes actuar deberían tener una base legal, todo confirmado de que sí fue así, bajo supuesto. Entonces ahí él se molestó. Empezó a agredirme verbalmente. Digo yo, no, pero espérese, yo voy a grabar esto para que quede documentada su agresión. No, usted no puede grabarle, me da una bofetada al teléfono y me lo estraña al piso. Digo yo, usted no puede proceder así porque yo soy una periodista y yo estoy reclamando mi derecho. Llama a dos policías más, sáquenla y me sacan a empujones del cuarto donde me tenían. Castillo denunció que el oficial superior, tras la agresión, la acusó ante la Fiscalía de ser la agresora. Entonces yo empiezo a llamar a todos mis contactos. Él ha de escuchar que yo estoy llamando a toda la persona que tiene que ver con la policía. Parece que se asustó y vino para la Fiscalía que está al lado a armarme un expediente diciendo que yo la bofetee y que por eso, porque yo la bofetee, entonces ellos me sacaron de manera violenta. Yo no voy a permitir... Armando expedientes. ¿Qué es lo que le hacen a los infelices en República Dominicana? No es más de ahí. A eso que está acostumbrado el decrim y la policía. Cuando ellos ven que ellos no te pueden ganar un caso o quieren involucrarte en lo que sea, te arman un expediente. Ella, porque es una periodista y tiene la posibilidad de que le pueden abrir unos micrófonos y unos medios, pero cuántas no son la gente de denuncias que yo recibo de que personas desaprensivas, gente que tiene un uniforme porque son delincuentes uniformados, porque ese comandante es un delincuente uniformado, alguien que se maneja sin ningún tipo de educación y de esa manera atropellante contra una dama, contra una mujer, contra una periodista, contra una ciudadana, porque antes que todo somos ciudadanos. La Constitución de República Dominicana defiende el ciudadano. No somos más por tener una carrera. No somos más por tener dinero. No somos más por tener un rango. La Constitución de República Dominicana defiende al ciudadano. Un leproso, una gente que pide en la calle, y el presidente, ante la Constitución, es la misma vaina. El empresario Riaineri, lo corripio, lo vicini, y yo que soy un jodido de los mina, de los frailes segundos, parte de atrás, ante la Constitución, en teoría, somos los mismos, la misma vaina. Pero no, los agentes de DICRIN quieren actuar, y la policía en conjunto, que más de la mitad de los policías no deberían estar ahí porque son perros uninformados muchas veces, guardando la distancia con los perros, actúan así, de una manera atropellante. Y entonces, cuando ellos ven que van a perder, ¿qué hacen? Te arman un expediente y te trancan. ¿Cuántos infelices no hay presos en la cárcel? Por un expediente hecho de la policía, específicamente DICRIN. Con ninguna circunstancia, que como mujer, ningún miembro de la policía, ni ningún hombre, ni nadie, me agreda. De su lado, el vocero de la policía dijo, inició una investigación sobre el caso. Como lo establecen los reglamentos, hay una situación que si se denuncia algún tipo de agresión, pues se organiza, se ordena una investigación, como está establecido, y ya los resultados determinarán qué procede. Este equipo de Noticias Telemicro visitó la dotación policial para conocer la versión del coronel Salas, sin embargo, nunca dio la cara. Tras la agresión a la periodista del grupo de medios Telemicro, el padre de Castillo fue dejado en libertad. Luis Miguel... Porque no tienen nada en contra de ellos, así es que se manejan. Esa es la policía que tenemos en República Dominicana. Y luego, y repito, en el caso de ella, se hizo justicia, o se va a hacer justicia, porque estoy más que seguro, y le estaremos dando seguimiento a este caso, se va a hacer justicia porque ella tiene acceso a un medio de comunicación. Pero ¿cuántos infelices todos los días no siguen siendo atropellados por policías y porque no tienen un padrino, no tienen un agente que los defienda, no tienen un medio que dé a conocer la información? Pues simplemente no se hace justicia. ¿Por qué? Porque el diablo nos lleva a los que somos odios en República Dominicana. Pero esa es la justicia que tenemos. Mucha gente quería votar por el cambio. Pues cojan cambio. Agarren ahí. Pero nada, imagínense. Vamos, como prometí al principio, vamos a ver un poco de la posible razón que no se está hablando en estos momentos del por qué esta persona, el asesino de Mickey Breton, no ha hablado de eso. A propósito de que él ahora es una figura pública y anda en los medios de comunicación como un cobarde hablando de los inconvenientes con Mickey Breton, de cómo lo pasó, de cómo le quitó la vida. Pero no habla específicamente de eso. Miren, Mickey Breton tenía sida. Podría ser el móvil del crimen. Y eso no se menciona el día, hoy día. Este señor no menciona eso. Y posiblemente ese señor tenga sida también. Pero de eso él no habla en los medios de comunicación cuando él va. Ahí él se queda callado. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó ayer la realización de un experticio médico para determinar Sinjin Luis Valdés, acusado de asesinar al productor de televisión Mickey Breton tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida. La solicitud fue hecha por la fiscal adjunta Minerva Batista Hernández, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delito contra la Persona a la Jueza Clara Luz Almonte, del séptimo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La fiscal en su instancia sostiene que en el diagnóstico médico se pudo determinar que el productor de televisión tenía el virus. Indica que a raíz de los resultados arrojados por la autopsia si las investigaciones realizadas por el Ministerio Público creemos que el imputado puede estar contagiado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya que el oxiso estaba infectado con el virus y ambos sostenían una relación de pareja de mucho tiempo atrás. Señala que partiendo de la teoría de que el imputado esté afectado de sida, este podría ser el móvil que lo motivó a cometer el crimen, por lo que se hace necesario la solicitud de realizarle un examen de sangre. La fiscal sostiene que la indagatoria es indispensable para comprobar si el imputado para cometer el hecho actuó con premeditación y acechanza, o por el contrario, simplemente se trató de un homicidio. El Ministerio Público justifica la solicitud amparada en el artículo 99 del Código Procesal Penal y en virtud del artículo 11 del Estatuto del Ministerio Público. Mickey Breton fue asesinado por Jean-Louis Valdez en una cabaña de la autopista 30 de mayo. Entonces, esta persona que juega a ser una figura pública y yo lo publiqué en mi Instagram, mucha gente estuvo de acuerdo conmigo, voy a ir a mi Instagram para que veamos la foto, mucha gente estuvo de acuerdo conmigo cuando yo dije que este señor, en vez de estarlo celebrando como si fuera una figura pública, ¿no? Que no se debería estar haciendo porque figura pública no es. Es un asesino. Eso es lo que es este señor. Como lo vemos en pantalla. Este señor que está aquí es un asesino. Él no es una figura pública. Él no es alguien que debería estar en los medios de comunicación. 307 comentarios, la gente hablando de este tema. Él no debería ser una gente que esté en estos momentos jactándose, hablando de lo sucedido, ¿no? Porque fue la vida de un ser humano. Y como Luisín Jiménez dijo en el Mañanero con Boli, creo que tal vez podemos buscar un fragmento. Luisín dijo algo acertado. Ese señor está haciendo eso porque a lo mejor o tal vez Mickey Breton no tiene un familiar, un doliente que le haga entender a ese caballero que lo que está haciendo él está mal. Está mal porque él ahora está yendo a los medios de comunicación a dar unas declaraciones como si fue un chivo que él mató. Como si eso no fuera absolutamente nada. Vamos a escuchar un poquito las declaraciones que dio al respecto Luisín Jiménez en las cuales yo le doy razón. Vamos a escuchar. Muy afable. Yo lo conocí una vez. Pero inofensivo. Esa es la palabra. Inofensivo. Un tipo noble de un trato afable. Una persona que ponía a trabajar en la televisión y hacían producción con cualquiera nada más que tuviera talento. Mucha gente que lo apoyó. Mucha gente que estuvo con él. Y mucha gente que respetaba su preferencia sexual. No, pero eso es un problema de él, hermano. Eso son cosas personales. Eso es un problema de él. Ahora, lo que nosotros estamos criticando aquí no son a los entrevistadores a donde él ha ido, no. Ese anda buscando su noticia. Es a ti que te estamos. Que va a desempolvar una vaina. Que lo único que le hace daño es a ti. Y que algún tigre que vive en Nueva York que mi criatón le ha hecho un favor se indigna. Te voy a contar Jean-Louis Valdés lo que le pasó a un tipo en Colombia. Oye esto, boli. Un tipo mata a uno en circunstancia parecía. No, homosexualidad. Pero lo mata. Dura 15 años preso. Cuando sale de la cárcel él cogió para los medios a hacer los cuentos. ¿Qué tú crees que terminó? Claro. ¿Lo mataron? Hay mucha historia, sí. Lo mataron, hermano. Usted tiene que salir de ahí. Usted tiene que salir de ahí. Recogido. Y cuando te pregunten no me hable de eso. Ese es mi pasado. Yo me regeneré. Eso yo no tengo con qué llorar más. Yo me he pasado la vida llorando. No me hable de eso. Todo el que sale de la cárcel después de haber matado a uno no quiere que le hablan del muerto. El único que yo conozco que salió a hablar del muerto eres tú creyendo que tú eres un ejemplo ahora. No, no. Tú estás vivo. Tú estás vivo porque esta sociedad ha perdido el sentido. Ya sí. Ha perdido el sentido porque asesinaste a un artista. ¿Cuál es la consecuencia, Luisín? Es, vamos a dejarlo ahí. Es una realidad. No, yo no quiero decir que esa persona no se ha arrepentido. Tal vez se arrepintió, hizo su pase con Dios. Perfecto. Pero fue la vida de un ser humano que quitó. Reviviendo cosas sin sentido, yendo a medios de comunicación. Como que nada pasó. Es una psicopatía. Eso tiene que ser estudiado. Y los medios que le abren su puerta para que esa persona vaya y hable sobre eso. Señores, fue la vida de una persona con sus efectos y virtudes. Pero no se habla en ningún momento del posible sida que podría tener ese ciudadano porque lo podría tener, como ya vimos al principio. Ese es un secreto que él puede estar guardando porque a él no le conviene hablar de eso. Ese es un gran secreto que él tiene porque como ya vimos en el 2009, que es esta noticia que leímos hace poco, el móvil podría haber sido que este tipo le quitó la vida porque Mickey Breton le pegó el sida. No por lo que él está diciendo de que es porque él quiso dame. No, por eso tú no le quitas la vida a una persona así. Y lo que más indigna es cómo él narra que le quitó la vida a esa persona. Pero nada, déjame usted saber qué opinan en comentarios de estos dos casos. Por un lado, la policía y los abusos. Cómo te fabrica un expediente fácilmente, técnicamente por nada. Así actúa la policía de la República Dominicana. Y por otro lado, este secreto que guarde este sujeto que podría ser una realidad que la razón, el móvil real por la que le arrebató la vida al comunicador Mickey Breton pues haya sido simplemente motivado por un posible sida que este le haya pegado. Te leo en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Recuerda suscribirse, comentar y compartir y ampliar las noticias en johnlevy.com Las noticias ¿Cómo son? A ti que llegaste al final de este video un gran aplauso y muchísimas gracias por el apoyo. Ustedes, como digo siempre, son la magia que hacen que este contenido siga creciendo así que siga compartiendo, comentando y ayudando a que esta plataforma llegue más lejos. Hay tiempo para más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande. Hasta pronto. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.